Yo creo que es importante que veamos bien lo claro, esto no es por el aumento del salario de los diputados, eso creo que es el dulcito que le dan a muchos diputados para que ellos se aprueben esto, porque no sé cómo ha sido en otras legislaturas, pero yo creo que ahorita debemos de cambiar un poco eso. Esto lleva a otro propósito, porque yo creo que todos sabemos cuál es. Así que eso solo es un caramelito. Creo que en la comisión se quitó ese artículo del aumento porque ya se dieron cuenta que era un problema. Yo creo que los diputados no es que ganen bien o no saben lo que tienen, pero no es cierto. Los diputados con esos 22 mil que tal vez que se ganan, uno dice 28, 29, 30, pues yo veo 22 mil y algo. Tienen que estar viajando semana a semana a sus distritos o sea, aquí no viven bien Guatemala, o sea. Pero también no se justifica, porque cuando uno tomó la decisión de meterse a este tema político, al Congreso de la República, uno sabía también cuánto es lo que uno va a ganar. O sea, eso no puede venir y decirse que es porque ellos necesitan. No, este es un dulcito que nos están dando a los compañeros diputados. Sesión exprés, porque se les dije ahí, no sé si lo grabaron ellos o no, pero exprés, pues eso ya estaba cocinado aún, las jóvenes. Viene el Congreso, lo pasa, lo pasa el día martes, el miércoles lo toman y después ya está el titán. O sea, ni siquiera conocen, tiene un montón de errores esto, pero ni siquiera los conocimos. Entonces, se les pidió, nos dieron hasta lunes para mandar nuestros argumentos, ¿verdad? Vamos a hacerlo, porque los únicos dos que votamos en contra fue el diputado Rodrigo Pérez y su servidor. No hubo nadie más que votar en contra, ¿verdad? ¿Le surge a ellos a probar esto? Mire, yo creo que esto es algo que es inevitable, es muy probable que se dé, pues, porque los intereses que tienen muchos, está bien. Y yo estoy de acuerdo en que los compañeros diputados tienen ese su problema que tienen, porque la mera verdad yo no veo a un secretario general de un partido político expulsado de diputados cuando los diputados se merecen estar en sus bancadas. Yo no sé cuál es el problema que tienen, eso lo puede pasar a todos. Aquí el peligro de esta iniciativa es la institucionalidad. ¿Verdad? Eso es a lo que nosotros, yo soy secretario general, sabemos lo que cuesta mantener un partido político, no económicamente, sino que mantenerlo en la vida pública, mantenerlo legalmente y todo. A veces no es que sea caro, porque no es cuestión de dinero, es cuestión de trabajo, cuestión de estar haciendo un montón de trámites en los tribunales, perdón, en tribunales supremos electorales y todo eso. Pero lo más importante es que los diputados son electos por un partido político y bajo una bandera, no son electos por su cara, que deberían o de serlo así. Entonces, para un partido político es bien fácil venir y... Les voy a poner un ejemplo de lo que va a pasar con esta ley, si es que pasa. Tenemos dos partidos políticos que se unen, que hacen una alianza para ganar la presidencia, ganan la presidencia y meten 50 diputados. Con esta ley, el 15 de enero, los 50 diputados se ponen de acuerdo y dicen, miren muchachos, ¿cómo podemos hacer una bancadita de 8? Ah, vamos a ir bancadas, ¿ves? Si es por 848, tienen 6 bancadas extras en los partidos políticos, y qué bonito, pues. O sea, el transfundismo y todo. Mira, ya líder, nos dio un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, déjenme por dar su like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.